¿Sabía usted que el próximo periodo anual de afiliación comenzó el 15 de octubre del 2011 y termina el 7 de diciembre de este año? Durante este periodo, toda persona inscrita en un plan Medicare podrá modificar su cobertura y seleccionar un plan de salud para el año 2012 con fecha de efectividad del 1 de enero. Durante el periodo anual de afiliación, algunos de los cambios que puedes hacer son cambiar de un plan cargo por servicio a un plan Medicare Advantage como Medicare Plan C, cambiar de un plan Medicare Advantage a otro plan Medicare Advantage o cambiar de Medicare Original a un plan Medicare Advantage. Los beneficiarios pueden hacer tantos cambios como quieran durante este periodo. Si decides no escoger ninguna opción, automáticamente te quedarás recibiendo tus servicios de Medicare como lo has hecho regularmente. Este segmento está patrocinado por Florida Health Care Plus. Para más información sobre la cobertura Medicare Parte C, HMO, llámenlos al 305-888-2210. Melissa Hernández, La Ley en el Cuidado de su Salud. Gracias. Gracias. Gracias.